El gas municipal de Girón y la tercera división del ejército Tarki les da la más cordial bienvenida a este nuestro segundo lunes cívico correspondiente al mes de febrero del año 2016. Se celebra en este mes entre otras las siguientes fechas 20 de febrero día del abogado 21 de febrero día del médico ecuatoriano 26 de febrero vigésimo primer aniversario de la gesta heroica del CENEPA 27 de febrero batalla de Tarki día del glorioso ejército ecuatoriano día del civismo y día de la unidad nacional. En este Girón de 1824 creado en la Gran Colombia hoy les da la bienvenida. También no podemos hacer de menos el 14 de febrero día del amor de la familia, día del sentimiento de los humanos que defienden el derecho a ser feliz. Girón recuerda así con mucho respeto a todos los actos que son de trascendencia e importancia y que han marcado la historia del Ecuador. El día del médico ecuatoriano es instituido como un justo homenaje a la fecha del nacimiento 21 de febrero de 1747 del eximio científico patriota periodista jurisconsulto Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El mayor referente, pionero en la medicina ecuatoriana, hombre humilde que utilizó su inteligencia superdocta en forma incansable e imbatible en su lucha por la verdad, la justicia, el derecho y la honradez. Hace 187 años, un 27 de febrero se respiró aire de libertad y honor. El legendario cantón de Girón, junto a nuestros símbolos patrios, nos sirven de escenario propicio para conmemorar uno de los acontecimientos de la historia patria más trascendentes, la victoria inmortal en el portete de Tarqui, acontecida en el año de 1829. Al día siguiente de la gloria de Tarqui, se firmó el convenio de Girón, en la que hoy conocemos como la Casa de los Tratados. La gesta de febrero marcó el origen del ejército ecuatoriano, que a su vez también fue la fragua para el nacimiento de la Fuerza Naval y posteriormente la Fuerza Aérea. Esta fecha histórica, por igual celebramos el Día del Civismo y la Unidad Nacional, un ejemplo claro de amor a la patria que nos legaron los próceres de Tarqui. Bajo el convencimiento profundo que en la unidad está la fuerza.